Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, confusión en las filas de la oposición, porque después de que se dijo que no se iría al ilegítimo TSJ a pedir la revisión de las inhabilitaciones, sobre todo la de María Corina Machado, porque hasta este jueves ella no había sido notificada de esa supuesta medida que le parece o que les parece que este viernes la propia Embajada de Estados Unidos para Venezuela publica un tuit que dice, y lo vemos en pantalla. Vemos el tuit en pantalla de la Embajada de Venezuela o de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que confirma que en efecto María Corina Machado fue al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos de su valentía y disposición para apelar a sus inhabilitaciones. Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas. Pedimos la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y los presos políticos venezolanos, Roberto Abdul, continuaremos evaluando las sanciones basadas en avances significativos y tangibles según el acuerdo de Barbados para restaurar la democracia. Bueno, se conoce la primera imagen precisamente de María Corina Machado saliendo del tribunal o del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia del periodista Fernando Tineo y esa es la primera impresión o la primera fotografía que se conoce que confirma en efecto esta información que publica la embajada de Estados Unidos en Venezuela y allí justamente ofreció sus primeras declaraciones tratando de explicar qué es lo que la motiva a ella a ir finalmente al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia después de que había dicho que no iba a ir porque ella no estaba notificada sobre esta inhabilitación. Muchachos, nosotros hemos llegado aquí donde estamos hoy y Venezuela tiene una gran esperanza al final de este año 2023 porque esto lo hemos ido construyendo siempre con base a la verdad y es con la verdad que vamos a lograr liberar a nuestro país. ¿Y cuál es la verdad que hoy en día conocemos todos? En primer lugar, que no haya habilitación alguna en mi contra. Ninguna. Yo no he cometido delito alguno ni he sido notificado de ningún procedimiento. ¿Cuál es la verdad? Que el régimen tiene terror de medirse. Terror de medirse. Están buscando excusas para impedir contarse conmigo. ¿Cómo fue esa decisión a última hora? Por eso hoy estamos aquí para que esa verdad que todos sabemos de que no nos van a sacar de la ruta electoral los venezolanos la tengan hoy reafirmada. Voy a hacer todo lo que haya que hacer. Nosotros vamos a llegar hasta el final. La pelota está ahora en la cancha del régimen. Ahora es a ellos a quien le toca cumplir. Yo tengo clarísima cuál es mi mandato, que lo vamos a cumplir, pero que no hay excusas. No hay excusas para que se saigan de la ruta electoral. ¿Quién le ha recibido? ¿Qué le dijeron? ¿Quién le hizo cambiar de opinión? ¿Porque ayer usted no venía por acá? Es que la posición es la misma. No hay habilitación, por lo tanto no hay inhabilitación, no hay notificación de inhabilitación. Yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que yo no he establecido es una vía de hecho, una reclamación diciendo que no hay inhabilitación. Ahora, ¿fue recibida por algún magistrado o sencillamente fue recibida? No, no. No lo puede decir. Pero lo importante es, y quiero que todos lo tengan claro, nadie nos saca de la ruta electoral. Ahora está la pelota del lado de Maduro. Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional. Aquí ya no hay excusas. ¿Cuáles son los argumentos para defenderse en esta oportunidad? Que yo no necesito argumentos, es solo la verdad. Es que no hay nada. No hay nada ahora. Establecieron un mecanismo y unos compromisos con la comunidad internacional a los efectos de que podamos tener elecciones limpias y libres. Y nosotros hacemos todo, todo lo que esté en nuestras manos, los venezolanos, para que hayan elecciones limpias y libres. Los venezolanos me conocen, los venezolanos saben que nada nos va a detener y que no nos van a sacar de esta ruta. Ya ha habido reacciones por parte de algunos representantes de madurismo que han dicho que no aceptan injerencia solo por el tuit que colocó justamente la embajada. Ay, no he visto eso. No he visto eso. Bueno, ya la escucharon a ella misma, a María Corina Machado. Entonces, calma. Porque a pesar de que dijo que no iba a ir al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, fue a acudir a esta sede para cumplir meramente con un paso. Esto no significa ninguna victoria del régimen. Ya la escucharon. Esto significa que las negociaciones se activaron. Y le volvieron a dejar la pelota a Maduro de su lado. Ella misma lo acaba de decir. Hay que entender que detuvieron a Roberto Abdul, presidente de Súmate, que obviamente la dictadura tomó como rehén para que precisamente María Corina reconociera que está inhabilitada y que fuera a la sede del ilegítimo Poder Judicial. Ya va. Ella aún no ha reconocido que en efecto está inhabilitada. Sigue diciendo a su salida del ilegítimo TSJ que no ha recibido ninguna medida y que no tiene ninguna notificación, pero fue a cumplir con los puntos que se establecieron en el acuerdo de Barbados. Algo que el régimen no ha hecho. Y puso en pausa además estas órdenes de captura, me refiero al régimen, en estas negociaciones. Y aquí hay que entender algo. Que cuando se está negociando, a veces hay que ceder de un lado. Aunque muchas veces no entendamos estas posiciones. Y se asuma que el régimen sigue ganando. Eso no es así. Si María Corina Machado fue, como la vieron y como la escucharon, y no vengo aquí a defender a ningún político, me voy a basar netamente en el comportamiento que ha tenido y en el discurso que hasta ahora ha mantenido. Si ella fue, es porque hay algo más a cambio. Que aún por supuesto desconocemos. De eso se tratan las negociaciones. Recordemos el objetivo final. Y ella lo acaba de decir entre líneas. Es que hayan presidenciales en el 2024. Con ella de candidata. Y además con garantías electorales. Y si para ello hay que ir a la sede del ilegítimo. A que revisen una supuesta medida en su contra. Para poder cumplir con un escalón más. Y complacer al llorón que está del otro lado. Se tiene que ir. Recuerden que hay batallas que a veces se ganan incluso sin mover una pieza. Ahora bien. Me voy a ir con las celebraciones del chavismo. Voy a empezar con Jorge Rodríguez. Y leo el tuit que publicó en la red social X. La embajada de Estados Unidos en Venezuela. Que no es embajada acreditada en nuestro país. Sino una oficina de propaganda al servicio de los más oscuros intereses contra la paz de Venezuela. Persiste en sus veleidades colonialistas. Imagínense ustedes. Que si no fueran tan trágicas y ridículas serían cómicas. Venezuela no acepta directrices de nadie. Y ahora el corto tuit de Diosdado Cabello. Están celebrando. Vemos el tuit de Diosdado en pantalla. Seré breve. Se ríe y dice. Nosotros venceremos. Bueno, según ellos no le bajan la cabeza al imperio, ¿no? Eso es lo que dicen y publican esto. Como que si fuera una victoria. No se adelanten, señores. Porque ayer quedaron muy, pero muy mal. El exequivo lo entregaron a Guyana. Y en ese acuerdo que ustedes firmaron, por ningún lado dice que Venezuela tomará posesión de ese territorio. Por ningún lado. Y voy a ir por parte. Y les voy a explicar por qué me refiero a Guyana cuando estamos hablando de María Corina. Primero quiero ver el acuerdo que se firmó la noche de ayer con el gobierno de Guyana. Lo vemos en pantalla. Parte de este acuerdo. Ahí está. Voy a leer el primer punto. Acordaron que Guyana y Venezuela directa o indirectamente no se amenazarán. Ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia. Incluida las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados. Acordaron que cualquier controversia en los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional. Derecho internacional que incluye a su vez el acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Quiero hacer una pausa aquí. Porque ese acuerdo de Ginebra, para quienes no estén enterados, es un acuerdo que se firma como diciendo que se dijo en ese momento que era el acuerdo de otro acuerdo. Fue una medida que apeló precisamente Venezuela a una decisión que toma el Tribunal de París que en muchísimos años anteriores le había concedido parte de ese territorio que pelea a Venezuela. A Guyana, ¿qué hizo Venezuela? Apelar esa decisión. Y por eso se crea el acuerdo de Ginebra para poder revisar esto. No define nada el acuerdo de Ginebra. No define que en efecto el territorio pertenece a Venezuela y que tampoco pertenece a Guyana y que hay una disputa en el territorio. Dice aquí, comprometidos con la búsqueda de la nueva vecindad. Ah, y quiero aclarar, pero al final de ese acuerdo de Ginebra, al final quienes podrían resolver esta disyuntiva son las organizaciones del derecho internacional. Es decir, la Corte Internacional de Justicia, esa que el régimen de Venezuela no quiere reconocer. Comprometidos con la buena vecindad, la convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe tomaron nota de la afirmación de Guyana de que está comprometida con el proceso y por ahí se van. Son siete, ocho puntos en total. Ahí no dice que ustedes, me refiero al régimen de Nicolás Maduro, puede ir al territorio de ese equipo, ese que sigue estando en reclamación, según este acuerdo, a tomar absolutamente nada. Todo queda igualito. Porque ustedes para allá no pueden ir según este mismo acuerdo que ustedes firmaron. Porque Guyana, insisto, dijo que ellos siguen aplicando su soberanía y que le van a seguir permitiendo, precisamente dándole concesiones a quien ellos quieran. Porque según ese territorio es de ellos. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Y por qué meto a Guyana en todo esto? Porque tú, Jorge, sobre todo tú, dice que no le bajarás la cabeza del imperio. Es decir, a Estados Unidos. Jorge, ¿quién está en Guyana sacando petróleo en el territorio que debería ser de Venezuela? Exacto, Estados Unidos. Entonces, si le bajas al final, la cabeza del imperio sigue cediendo a Estados Unidos. ¿De quién realmente es esta victoria? ¿Quién realmente está ganando? Pausa. Ya venimos con más. Pausa.